¡González quién es! González es ese tipo que a los 14 años medía un metro ochenta y siete de ancho. Sí, o sea, el eslabón perdido, el de los favores malucos, el hombre del incómodo. O sea, como también era gordo, o sea, él es más similar al dedo gordo. ¿Cuál es el dedo gordo? Es el dedo que habla la mandarina. O sea, es lo que se está hablando a por pedro todo el día. Uno sabe cuál es la finalidad de González. Termina con Pablo. Y está el otro compañero que es la chinga. La chinga es el man que a uno le va a enseñar las cosas importantes de la vida. Porque gracias a la chinga uno aprende tres cosas, que es licorería, mujeres y negocios. Licorería es ¿por qué? Porque ese tipo le enseña a pensar a probar tragos. Uno cuando es chiquito uno no sabe, uno no dimensiona. Para un guaro es facilísimo de conseguir y no. Es más, el aguardiente es el trago más mentiroso que existe sobre la paz de la tierra. ¿Por qué nunca manda la misma información para la cara que para la voz? Para su guaro, dale. ¿Qué cosa tan buena, hombre? A mí una cosa que me gusta mucho del aguardiente que he visto es que hay gente que es como todo optimista con el guaro, hombre. Es como todos bonitos que... Ay, mira, no estoy súper malo, ¿cómo voy a tomar esta pastilla con aguardiente? Oye, a ver, ¿por qué la pobre pastilla toda borracha? Buenas, güey, ¿te haces el dolor de cabeza? ¿Sí o qué? Sí, sí, pero es que... Dijo, usted es una anticonceptiva. Y esta es la cabeza de Carlos Mario, güey. Eso le enseño a la chinga. Entonces, aprende negocios. Porque el tipo es un experto en cerrar cualquier tipo de transacción económica y lo hace de la manera más fácil y llana posible. Él no necesita grandes cosas. La chinga no necesita grandes cosas. ¿Por qué la chinga? Porque ese es su apodo, ese es su nickname, su alias. En el bajo mundo el alias es fundamental. Y mientras más tierno el apodo, peor el man. O sea, si usted es un tipo que le dice... Con gusto para otro, con mucho gusto. Hello Kitty, ¡corra! O sea, si usted es que ahí va a dar... Está llevado. Entonces, este tipo, en su gran talento, aprendió a hacer negocios y se los enseña a uno. Y él no necesita grandes cosas, solo necesita una palabra para cerrar cualquier transacción económica. Llorela. Llorela. Listo. Así. Ahora, si has visto mi hieldera. Llorela. Gracias. Es más, ahorita tranquilos. Diego, se me ha pagado la cuenta. Llorela. Y se levanta. No, mentira, no, tampoco. Hay de Melix ahí, falsos, porque están llenos de la gente. Y lo otro que enseña este tipo, que es realmente lo más importante, es acercarse a las mujeres. Porque él desarrolló una técnica que es fundamental y es infalible, que es el piropo. Vean, señores, que están presentes acá en este seminario. En esta conferencia, en esta charla, en esta cátedra. Yo les quiero pedir de antemano, perdón por lo que voy a hacer. Pero es solo un momento. Solo un momento. Les pido perdón. Me voy, güey. Tomar pastilla con guarbo, con la toma. Bueno, ya estaba mejor ahí. Todas las mujeres que están acá, incluidas sus novias, amantes, concubinas, esposas, o simplemente la otra, me van a ver como el hombre más sexy sobre la faz de la tierra. Al menos el hombre más sexy de la capital de la república. Y mujeres, las reto a que la única que no se sienta atraída hacia mí suba a este estrado y me dé una bofetada en cualquiera de los dos bofetes. Porque no conozco una sola dama que no me haya querido besar y hacerme cositas después de lo que voy a decir. Sosténgase. Mi reina. Calma, calma, pueblo. Yo sé, yo sé. Él tiene las hormonas alborotadas, pero con... Mi reina. Así como el campesino para tumbar un árbol usa su hacha. Aquí tengo yo una bajita para partirte la remolacha. A ver, las veo subir. Las si ven acá. Ay, no me gustaría bien, no me gustaría ser un campito, pero papá, sí, de terpós. Eso es poesía de verdad. Eso es poesía. Nada de Benedetti, Neruda, Borges. No, no, no. Jefferson, Steven. Porque le ponen esos nombres a esos pelados. O sea, dígame. ¿Qué papá? O sea, ¿qué le pasa por la que es un papá que tiene un bebé en las manos y dice, no, tiene una cara de nader? Aunque están los otros extremos, que son Simón, Tomás y Mateo. Sí, ya uno en la calle grita ¡Ey, Simón! Y se vuelve a un tipo y dos labradores. Es gente con problemas de identidad. ¿A qué otro perro le sale el nombre de Simón si no es a un labrador o a un bol de Retriever? A un pincher. El pincher que es el perro más asado de todos. ¡Ay, pinco, medita, pedo! Es que, ¿qué es el pincher? ¿Qué es el pincher? Pincher es el perro que quería ser Doberman. Pero le cambiaron el Nutrican por Fruit Loops. Hay que devolverle la identidad a los perros, de verdad. O sea, los nombres, los nombres reales de cosas. Nerón, Trotsky, Puskin, nombres que de miedo. Y se me dice, ¡Ey, parce, no te me doy! Digo, no me hagas, no me hagas con esa ropa que te tiro a Simón. No, hombre. Y en general, devolvamos la identidad a los animales, no solo a los perros. O sea, no más de eso de, ¡Ay, no, qué belleza! ¡Mira, es un Nemo! No, es un Nemo, es un pez payaso. ¡Ay, no, qué belleza! ¡Mira, este Bambi! ¡No es un Bambi, es un Benadillo! Pero a mí me va a pesar de uno que ese es cuando viene ese señor caminando con ese perro de pelaje café largo, una raya blanca y ese hocico estirado que la novia de uno inmisericordemente lo ve y suelta esa frase que es, ¡Ay, no, mira, qué bonito, es un... ¡Lassi! ¡Ve, mira, estoy hasta acá donde me digas que soy un berracolasi cuando van a entender que soy un pastor colio, me pastor... Es más, ¡Lassi es una perra! ¡Miradme las monas! Sí, hay que volver la identidad de los animales, hay que volver así, es más, y los nombres, les estaba contando de Simón, Tomás y Mateo, pero, pero ¿por qué? ¿desde cuándo Neider Yesid, Fredín Yurley, Jefferson Steven? ¿Qué queremos? ¡Un papa! O sea, se me den un papa, es como ustedes, el papa Neider Yesid III. Es que cuando yo veo gente con esos nombres es cuando le agradezco a la vida que Jesús no hubiera nacido en Colombia. Porque si Jesús hubiera sido colombiano se hubiera llamado Jonathan Sneyder. Y que complique una novena de aguinales a ver... ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Tuki, tuki, 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 tuki! ¡Apúrate, mi burrito! ¡Vamos a ver a Jonathan Sneyder! ¡Ángel de mi guarda! ¡Mi dulce compañía! ¡No me desampares! ¡Ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jonathan Sneyder, José y María! ¡No! ¡No cuadra eso! Bueno, les estaba contando de esas cosas que aprendí en la adolescencia gracias a mi amigo. A mi amigo Jeffer... ¡La chinga! Jefferson Stevens, de verdad. Pero yo veía como mis amigos, como eran flacos, ellos sí cotizaban, ellos sí salían, levantaban, levantaban damas tranquilamente y yo no, yo era un niño gordo. Entonces, al ser un niño gordo, yo terminé pasando horas enteras encerrado en mi habitación compartiendo con mi mejor amigo. El televisor. Malpensados. Y el problema es que en esa época, cuando yo era más que en la televisión solo habían dos canales. No es como ahora que hay mil canales para ver los mismos dos. Sino que yo veía eso. Y en esa época solo daban novelas, novelas, todo el berraco día en esos canales. Y cuando uno ve novelas, uno crece con una verdad que uno cree cierta, pero es una utopía. Uno viendo novelas, uno cree que las mujeres tienen sentimientos. Alguien dijo, ay sí, no, si ve, las descubrí, las desenmascaré. Sí, porque es así, uno cree eso, uno dice, a ella no le importa, si uno es lindo, si es... Yo hablaba así, pues qué pena con ustedes. Es que en este Pailónica por favor aquí habla lindo es Julio Sánchez Cristo. Y les tengo el secreto, no es que el tipo hable lindo, el éxito del mal te hace contratar gente que hable feo. Vamos con una pausa, en paz, claro que sí, Julio, ya sí, un señor. Y yo decía, a ella no le importa si yo soy lindo, si soy feo, si soy gordo, si soy flaco, si soy rico, si soy pobre. A ella lo que le importa es cómo soy en mi interior. ¡Qué lindo y tan güero! Así es, no conozco el primer tipo que le haya regalado una credencial a una niña, de esas que es una credencial la pareja mirando el ocaso en coheñas, así como el campesino para tumbar un árbol usa su bacha, no, si usted le regala una credencial de esas a una niña, usted el resto de la vida para esa mujer va a ser el intenso. Sí, porque una mujer tiene memoria proactiva, retroactiva y radioactiva. Sí, una niña tiene un primer novio que ama, que adora a los 13 años, no, de verdad, pues mirá, es súper lindo, pues acá le está se va a salir un bigotico, pero se ve que va a ser súper dormado, súper peludo, pues si te cuento una cosa, se alimenta súper bien, pues pura fibra, no, va a ser cuajo rayado como para dar ropa y no, qué delicia. Pasa el tiempo, ella termina con ese novio y lo que hace es convertir esas ventajas en errores. Y ella dice, ese bigotico gas quemó su el hulo tan hediondo, pues, no, él está tomando un yogur y se le coge un pedazo y me lo pongo una higua tan puerco, pero no, no, y te digo una cosa, pues, fibra, gas, que ese tipo tiene el colon efervescente y la nalga sin aduana. Qué momento tan difícil es como un hombre eso. Esa es la verdadera prueba de fuego de una relación. La prueba de fuego no es ese momento en el que la miras por primera vez a los ojos y en sus pupilas ves el universo que quieres compartir con él. No es ese día en el que sin querer rosa su mano y sientes unas chispas que te llenan por dentro. No es ese día en el que la besas y su saliva te calma tu sed y amor. Tampoco es esa prueba de fuego el día que la ves desnuda en tu cama y con tal de verte ahí le crees que es su primera vez. Ese no es el momento más importante de una relación. La prueba de fuego de toda relación es el primer peo. Eso sí es una prueba de fuego. Eso sí es complicado porque no es de ese tipo de peos que uno ni siquiera sabía que tenía que uno iba a caminar y... ¡Sí! O más imparso, ¿dónde estabas? Yo no te vi por ningún lado. No, es del que sabe los planes suyos que la novia le dice amor, no es una peliculita al sábado y uno, claro, y el peo dice allá el Skywalk. Y que uno está tranquilo viendo televisión con la novia y uno siente ese movimiento telúrico que le cambia en la estantería como en todo otro el hígado que queda por acá y el corazón empieza a latir en este ojo y uno hace lo más sano que es parche, abrace. O sea, sálgase de ahí, váyase. Uno le mata señal al cuerpo y dice cierren todas las compuertas no debe salir nada. ¡Frunza! Uno frunce! Es más, uno ahí puede tener una alfilería y se queda quietito y acto seguido huya, huya sin dejar rastro no importa las uno amor, voy a ver si el carro está parqueado afuera todavía. Amor, escúchate, y no en taxi, no importa, a ver si no se ha ido. Y uno se va caminando y uno sabe que ya lo van a partir por gases, uno sabe que no pasa la revisión técnico-mecánica. Uno se habla así mismo, parche, ¿por qué me haces esto de verdad? No me hagas esto esta noche. A mí la pelada me gusta, ¿ves? O sea, parche, si querés hacerme una cosa, si nos lo soñamos solo vos y yo en las cobijas, pero... Pero de verdad quédate guardado, viejo, te lo ruego, te lo imploro y adentro ese malo le dice, parcero, ¿para qué comió brócoli? Entonces uno cuando la cree perdido, parche, hagamos una cosa, va a pedir solo un favor, un solo favor y no te pido más. Parche, que no suene. Parche, te pido, porque uno busca en su propia Wikipedia, uno ve, a ver, mandame uno de estos, uno de la modalidad, bostecito de bebé, que es el que sale, es que... Y listo, uno pasa, mandame uno de esos, entonces uno quiere que el cuerpo lo va a hacer y uno comete el error más grave que puede hacer, que es tranquilizarse, y al tranquilizarse, uno genera esto. Fricción. Él no manda un bostecito de bebé. Él manda uno de la modalidad de fañar récords que incluye a todos los músicos, incluye a esta orquesta que está inclusive el trombón de Willy Colón, los timbales, el tito cuentes, el águila, el maracá, el hecho de greciano, y eso llega un momento de tri. A darse que no huela. Algo activa su propio perro antinarcóticos que lleva por... Huele, 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 huele. Uno cree que todo puede ser peor, no es porque el otro lado de la casa sale su novia, que un mijito se descuera María Alejandro. Y ojalá fuera tan fácil para uno librarse de eso como se libran ellas. Porque una mujer se tira a uno y lo que hace es abrazarlo. ¡Sóltame, soltame, que a vos también te huele y feo! ¡Sóltame, soltame, soltame! ¡Sóltame, soltame, soltame!